¿Qué estás intentando hacer? He oído hablar de este túnel secreto. ¡Guau! ¡Se ha abierto! ¡Entremos! Ni hablar. No quiero entrar. Ahora estamos atrapados. No veo nada. Un momento, Len. Estoy intentándolo. ¡Guau! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Bienvenidos al túnel embrujado, al lugar extraño. Hay peligros en cada esquina, rostros espeluznantes, en la oscuridad de la noche. Seguir caminando, cuidado. Las paredes se estrechan, nada toqué. ¡Esto da mucho miedo, Mini! ¡Quiero volver! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Agáchate, Len! ¡Ataque de murciélagos! Un ataúd roto y resquebrajado, que se le abre la puerta. Momia muerta, no está tan muerta, y quiere comer. ¡Mira esas arañas, Mini! ¡Están soltando babas! ¡El suelo se está moviendo, Len! ¡No hagas ruido ninguno! ¡Shh! Es una noche escalofriante, ¡grita alto y fuerte! ¡No hay escape, ni puerta, ni ventana! ¡No hay salida! ¡Oh, no! ¡Un callejón sin salida! ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh, vamos! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¿Ves? No daba tanto miedo. ¡No podéis escapar de mí! ¡Mi nombre, Mr. Dunkin's Nest! ¡Vamos, Len! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Vamos, corre! ¡Mini, ya voy! ¡Espera un poco! ¡Guau! ¿Estás segura de que esta es la estación? ¡Pues claro, Len! ¡Ah! ¡Todos a ver, Len! ¡Yay! ¡Qué ganas! ¡Mini! ¡Este tren es muy antiguo! ¡Sí! ¡Sí que lo es! ¡Mira las telarañas! ¡El tren se mueve! ¿Podemos bajarnos? Creo que no, Len. ¡Oh, no! ¡Otra vez no, Mini! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos al tren encantado! ¡Mira cómo suena el motor! ¡Suban todos ahora mismo! ¡Es hora de disfrutar! ¡Dailes rotos! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ser tu anfitrión! ¡Siéntate y agárrate muy fuerte! ¡Un fantasma nos llevará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque estamos en este tren Mini! ¡No lo entiendo! ¡Mira! ¡Las luces parpadean! ¿Y eso es una mano? La tumba está rota y agrietada, las ventanas han desaparecido, los perrocariles giran sin parar, el malvado va a llegar. ¿De verdad creo que tenemos que parar este tren, ¿eh? Abramos esa puerta. ¿Qué es eso? ¡Oh, madre mía! ¿Es eso un esqueleto en el suelo? Es una noche oscura y espeluznante, en todos sitios monstruos hay. Este tren está embrujado y lo sabes, es un viaje del horror. ¡Guau! ¡Totalmente malvado! ¡Nunca, nunca, nunca más voy a volver contigo a este tipo de sitio, Minnie! ¡Nunca más! Dime, ¿no fue divertido? Sí que lo fue. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de bruja, ojos de bruja, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nadie de bruja, nadie de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de bruja, boca de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de bruja, sombrero de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bruja rara, bruja loca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡feliz Halloween! ¡Vengo a por ti! La peli va a comenzar ¡Bien! ¡La hora de la peli! ¡Apaga la luz, Len! ¿Están listos para una peli de miedo? ¡Ciudad! Las ruedas del autobús Ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Las ruedas del autobús Ruedan y ruedan Por la ciudad ¡Ciudad! La bocina del autobús Hace hon, hon, hon Hon, hon, hon Hon, hon, hon La bocina del autobús Hace hon, hon, hon Por la ciudad ¡Ciudad! ¡Ciudad! La calavera va arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La calavera va arriba y abajo Por la ciudad ¡Ciudad! El limpia parabrisas Hace suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz El limpia parabrisas Hace suiz, suiz, suiz Por la ciudad ¿Qué le pasa a este autobús, Len? No lo sé Creo que está embrujado Apaga la tele, mini Len, no está enchufada ¿Qué? ¿Qué? Las ruedas del autobús Ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Las ruedas del autobús Ruedan y ruedan Por la ciudad ¡Ciudad! Mini, este bus da mucho miedo Lo sé ¡Qué guay! Las ruedas del bus Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus Giran y giran Por la ciudad ¡Ciudad! El esqueleto va Arriba y abajo Crujiendo sus huesos Gira y gira El esqueleto va Arriba y abajo Por la ciudad ¡Para el bus, Mini! ¡No! ¡Esto es muy divertido! El zombi va Tambaleándose Mueve sus piernas Meneándose El zombi va Tambaleándose Por la ciudad ¿Y ahora qué? La momia La momia va Bailando Aplaudiendo Contoneando La momia va Bailando Por la ciudad Aplaudiendo La ruedas del bus Giran y giran 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 La rueda del bus Giran y giran Por la ciudad Pea La rueda del bus Minua Ha 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 !